¿Por qué escribimos? ¿Todavía? ¿Qué es lo que nos mueve? Vivimos en un mundo en el que la literatura cuenta cada vez menos. Y, sin embargo, a muchos nos costaría concebir la vida sin la escritura, porque a través de ésta escarbamos en las cuestiones que nos obsesionan. Con este documental quiero explorar la relación de algunos escritores con esos temas fundamentales para ellos. Pero cuando concedemos entrevistas nos convertimos en personas muy distintas de aquellas que somos cuando escribimos. Y a mí me interesa acercar a esas dos personas. Me gustaría que hablasen conmigo casi como si no estuviese allí, que me hablen desde su intimidad, como si estuviesen pensando en voz alta. Nos vamos a meter en sus casas. Vamos a seguirles a distintos lugares. Vamos a hablar con ellos en situaciones quizá algo distintas de las habituales en una entrevista. Y yo me voy a aprovechar de la situación privilegiada que me concede ser escritor y conocerlos a muchos de ellos personalmente. Veamos entonces qué piensan, qué sienten sobre la literatura. Empezaremos yendo a casa de Fernando Royuela. Él nos va a hablar de eso que es, para él, la literatura. No, 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 no. Esto está muy bien. Está muy bien. Muy interesante. Muy intenso. Pero yo quiero otra cosa. Yo quiero que me hable sin hacer una representación. Que me hable de él. De lo que de verdad le mueve. Vamos a darle un poco más de espacio. Me voy a alejar. A ver ahora. Escribir es una forma de estar en el mundo. Escribir, a mi modo de ver, es una manera de entender la realidad, de comprenderla, de interpretarla, de reinterpretarla y de reinventarla. Es una manera de conocerte a ti mismo. Es una manera de construirte a ti mismo, de desfigurarte, transfigurarte a ti mismo y relacionarte contigo, con los demás y con la realidad. Escribir es una forma de huir. Es un deseo de ser otra persona. La ficción, para mí, es la realidad, mientras que la realidad es una pura ficción. En términos geológicos, en términos cosmológicos, realmente no somos absolutamente nada. Nuestra realidad cotidiana no sirve para nada. En cambio, la realidad literaria permite la construcción de la idealidad. Ser un personaje, al final todos somos personajes de nosotros mismos. Y muchas veces caes en la tentación de jugar a ser ese personaje que tú, por otro lado, en esa vida ficticia, que insisto, que es la real, estás configurando y estás construyendo. Es un juego. Porque escribir también se trata de eso. Se trata de jugar, se trata de evitar lo cruel que es el existir, para luego dejar de existir. La realidad cotidiana no sirve de nada, dice Royuela. Y, sin embargo, hay escritores que construyen su literatura precisamente con esa realidad cotidiana, incluso con lo íntimo, sin pudor. Para mí la literatura creo que siempre ha sido, desde que empecé a escribir el pequeñito, un territorio de desahogo. Se puede decir eso con el sentido amplio que se quiera. De desahogo de aquello que yo no podía contar, no podía expresar en mi entorno, pero también de desahogo de lo que en muchos casos no podía contarme a mí mismo y a lo que se le podía dar una especie de canalización a través de la ficción, a través de los personajes. En ese sentido, yo sí que creo que hay claramente autores más historicistas, es decir, que tienen el mundo como protagonista, y otros autores, entre los que por supuesto me encuentro, que tienen el territorio de lo íntimo como absoluto tema de sus libros. De hecho, cuando yo me propongo escribir Las manos cortadas, que es una novela en la que yo quería hablar de política, de la revolución, de cómo se organizan las sociedades, de Salvador Allende, de Pinochet, de todo eso que sí que es muy externo e histórico, al final todas mis cabras tiran al monte y acaba apareciendo por ahí lo íntimo, la confidencia, lo que está dentro de la alcoba y dentro de la cama. Creo también además que mi literatura ha tenido una progresión hacia ese camino, que cada vez ha ido más a lo confesional y el amor del revés, que es mi libro de memorias gays, yo creo que ahí llega ya a la confesión pura. Y ahí ya el tema del pudor es uno de los temas que aparecen sin ningún tipo de disfraz. Creo que nunca he sentido pudor, pero no sé responder por qué no he sentido pudor. Yo creo, de todas formas, cito en este libro, en este próximo libro, a Michel Leiris, yo creo que el verdadero compromiso del escritor tiene que ver con ponerse delante del toro un poco desnudo, de exponerse a la cornada y el pudor es esa cornada. Correr riesgos, comprometerse, comprometerse con su propia vida, no ocultar, no disfrazar aquello que puede ser dicho sin disfraz, porque realmente ahí es donde se establece un poco la esencia de la comunicación y la esencia de lo que se quiere contar. Y en ese sentido creo que el pudor es siempre un estorbo. Si entramos en los territorios de la intimidad, obviamente estamos entrando en el territorio del cuerpo. Y para hablar del cuerpo lo mejor es preguntarle a Marta Sanz, que ha escrito mucho sobre ello. Nos dirigimos a casa de Marta Sanz. Esta es su calle, esta es su escalera, este es Chema. está despierto. La relación que yo mantengo en mis novelas y en general en mi escritura, por no ceñirme solo a las novelas, con el tema del cuerpo, tiene fundamentalmente dos vertientes. Primero, hay una vertiente que se relaciona con la enfermedad y que posiblemente tiene la expresión más intensa en poemarios como Vintage, donde yo expreso mis miedos hacia la enfermedad que padece mi padre, hacia la enfermedad como estigma, hacia la posible herencia de las enfermedades. Y luego, hay otra relación que es esa que une un poco la realidad con sus representaciones y en la que yo he querido profundizar en novelas como La lección de anatomía y Daniela Astor y La caja negra. En La lección de anatomía, efectivamente, el cuerpo es como una especie de texto donde las mujeres vamos reflejando la escritura de nuestros días. El cuerpo es un lugar que no es solamente el templo para la maternidad o para la hipersexualización, sino, como os decía antes, el papel donde se van quedando escritas todas las historias. Y en el caso de Daniela Astor y La caja negra, pues, en realidad, yo intento abordar la cuestión del cuerpo de las mujeres como el lugar donde se proyectan las expectativas masculinas que nosotras asumimos como propias. Y en este sentido me parece que el comienzo de esta novela es muy representativo. Es un comienzo donde Catalina está fingiendo a ser Daniela Astor, habla con su amiga Angélica que está fingiendo ser Gabriela Adriano. No, Gabriela no. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Adriana... Gloria Adriano. Gloria Adriano se llamaba. Y entonces ahí se van reflejando un poco esas ideas de cómo parece que las mujeres siempre tenemos que elegir publicitariamente. ¿Prefieres los apeninos o los andes? ¿Blanca Estrada o Susana Estrada? Y todas esas cosas y cómo toda esa elección es una elección consumista, publicitaria y que responde, como decía, a las expectativas masculinas. Al final esto lo que hace es que además de que yo reflexione sobre mi cuerpo y tenga la pretensión de que esa reflexión sobre mi cuerpo sea también una reflexión sobre el colectivo, sobre el cuerpo de las mujeres, pues hay una especie de reacción inversa que cristaliza en el lenguaje y que hace que mis textos estén absolutamente llenos de metáforas que tienen que ver con lo físico y con lo corpóreo. Si hablamos del cuerpo, evidentemente estamos hablando también de la muerte. Habrá que hablar entonces de la muerte. La mayor parte de los novelistas somos personas que hemos tenido en la infancia antes de la pubertad una experiencia personal cercana de la decadencia. Es decir, que de una manera violenta hemos perdido el mundo de la infancia. A veces esa violencia puede ser obvia, es decir, como, yo que sé, como Conrad que era hijo de un nacionalista polaco y que sus padres fueron deportados junto con él de niño al norte ruso helador y en un solo año se murieron los dos y el niño los vio morir y se quedó huérfano con 10 u 11 años. Y otras veces esa decadencia es mucho menos perceptible, es más interior, no queda registrada en las biografías oficiales, pero sin embargo existe y es igual de violenta. ¿Y eso qué nos enseña? Pues yo creo que lo que nos enseña a muy corta edad es que el tiempo mata, que el tiempo destruye las cosas, lo que el paso del tiempo hace con la vida, que la vida se acaba, que lo bello se acaba, que se pierde para siempre. Nos enseña, yo creo, que la conciencia de la muerte de una manera mucho más aguda que la del resto de la gente. Sí que es verdad que mientras estás escribiendo una novela estás tan fuera de ti, estás tan metida en ese otro mundo que la muerte no existe porque cuando sales de ti, sales de tu propia muerte porque tu muerte te espera enroscada dentro de la barriga. Yo me recuerdo de pequeña con diez años diciendo, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida, enseguida será de noche y estarás durmiendo en la cama, enseguida, enseguida será mañana y estarás en el colegio, enseguida, enseguida habrá pasado el tiempo y serás mayor, enseguida, enseguida habrá pasado más tiempo se habrán muerto tus padres y enseguida, enseguida, que habrás muerto tú. Y esto parece un pensamiento raro para los diez años pero yo lo sentí así y no es para tener mucha pena tampoco porque cuando eres muy consciente de la muerte eres muy consciente de la vida. la verdad es que tienes como esa ansiedad de comerte la vida a bocados y yo creo que además me ha servido de mucho la literatura porque yo he tenido crisis de ansiedad las típicas crisis de ansiedad clínicas de la conciencia y de la angustia de la muerte a los 16 años a los 21 años por eso estudié psicología porque creía que estaba loca como la mayoría de los psicólogos por cierto a los 30 años fue la última vez y yo creo que dejé de tener esas crisis de ansiedad porque empecé a publicar no a escribir porque escribo desde los 5 años pero empecé a publicar y creo que la novela es muy estructurante creo que la novela te salva de la disolución creo que la mayor parte de los novelistas pensamos que sin ello nos volveríamos locos porque justamente te defiende de ese agujero de la muerte y te une a los demás te defiende de esa individualidad que te condena a ser solo mortal. pero aunque Rosa diga que no hay que tener miedo a la muerte el miedo está ahí en la literatura y desde luego en la vida desde los terrores de la niñez bueno yo veo la infancia como un caserón muy grande lleno de habitaciones cerradas que se van abriendo poco a poco cada una a su tiempo pero la verdad es que a mí me lo han preguntado muchas veces esto si mi infancia fue paradisíaca no no fue ni feliz ni desgraciada lo que sí fue intensa intensa y larguísima y bueno la verdad es que yo creo que es una etapa fundamental y que somos un producto de lo que fuimos entonces y cuando he dicho intensa es que yo bueno todo era intenso las alegrías las tristezas el miedo yo vivía en un pueblo en una casa grande como todas las casas de pueblo y bueno subir las escaleras había un reloj en mitad de la escalera que emitía un tic tac misterioso porque no siempre era el mismo y encima la niñera nos había contado que era el corazón de la casa y entonces pues nos daba muchísimo miedo y las hermanas por las noches lo subíamos en fila india pero siguiendo el tic y el tac yo pesqué en ese pueblo la época de las restricciones eléctricas y entonces pues se saqueó de las sombras descubrir las sombras por ejemplo en el colegio cuando había restricciones que era bastante a menudo claro no se podía dar clase y entonces las monjas encendían unos quinqués y nos contaban historias que aunque no fueran de miedo eran monjas que llevaban cornetas y entonces se reflejaban en las paredes como cuervos daban un miedo tremendo y entonces pues no sé toda esa infancia que conste que no la añoro pero sí la viví intensamente pero es que creo que literariamente la infancia es muy rica yo creo que yo vivía una vida doble cuando yo era pequeña es decir el colegio me aburría soberanamente y entonces la imaginación volaba y pues eso es vivía en dos sitios a la vez en dos mundos paralelos y entonces pues en algunos cuentos sí que he utilizado la investigación de la propia vida en algunos mi hermana Elba por ejemplo pues yo mi hermana Elba no es un cuento autobiográfico pero sí yo de pequeña pensaba que había un momento en que tú podías encontrar unos caminos chiquitos que te llevaran a otro lugar o que en algún momento podías encontrar lugares mágicos donde observar sin ser vista soy una prolongación o sea en realidad soy una prolongación de la niña que fui y en aquellos momentos adquirí un gusto por lo secreto por lo oculto por el misterio vaya y lo sigo teniendo y lo sigo teniendo yo recuerdo uno de los primeros sueños que yo recuerdo era que yo estaba en mi casa y llegaba mi hermana mayor y sus amigas y decían vamos a buscar la muerte me acuerdo de toda la vida y yo digo mamá quiero ir con ellas no que eres demasiado pequeña me dijeron bueno esto pues podía ser porque no me querían en el grupo o porque era muy pequeña y tal y entonces al cabo un rato volvían y decían no la hemos encontrado y para colmo yo en mi casa teníamos una niñera que siempre nos contaba cuentos terroríficos antes de dormir entonces eran nuestras nanas entonces bueno pues yo me he criado en esto claro es que fue muy intensa muy muy intensa y con grandes misterios ¿no? porque pues lo de la muerte sigo sin sin tener las ideas muy claras al respecto la literatura nos sirve para elaborar y conjurar nuestros miedos pero también aunque sea menos frecuente para rescatar una felicidad perdida para mí la poesía ha sido el espacio de mis pensamientos lo que pasa lo que pasa que creo que como individuos tenemos que comprometernos con el mundo en el que estamos creo que la educación es una de las ramas fundamentales de la literatura de esa esa posibilidad que tenemos de de pensarnos y de construir ficciones y de enfrentarnos a los problemas entonces es como si llevase una vida paralela por un lado escribir me ayuda a escucharme y luego vivir me ayuda a expresar mi pensamiento en casa había un escritor es mi padre José María Merino entonces para mí escribir era otra cosa era comunicarme con mi otro yo que estaba dentro de mi cabeza no querer proyectar ese pensamiento nítido a veces necesita plasmarse pero yo creo que es muy importante ensimismarse yo creo que es muy importante sí descubrir los personajes que habitan dentro de uno en la literatura hay un pozo de empatía hay un pozo de inocencia de sencillez de alegría de vitalidad que es lo que está reflejando esa esencia de lo cotidiano que habitan nosotros lo que quiero escribir es como me siento está muy vinculado al diario está muy vinculado a esa sensación de estar viva y de sentir lo que me pasa en cada momento y también de querer pervivir en ese tiempo de inmensa felicidad que fue mi infancia esa sensación de la niñez la sigo buscando en el presente cuando yo me siento a escribir un cuento o me siento a escribir una obra de teatro o un poema es como si estuviese con mis juguetes en el patio haciéndoles hablar es la misma sensación la misma serenidad la misma alegría hay algo hay algo mágico yo creo que en mi literatura hay un momento de desvalimiento profundo que es cuando escribo El hundimiento que es un libro sobre un fracaso personal y sobre un fracaso colectivo de este país cuando decimos que somos escritores somos escritores en España que eso es peculiar y determinante yo no puedo quitarme de encima El fantasma de España porque está en todas partes lo toco siempre cualquier ficción cualquier poema acaba enmarañándose con El fantasma de España siempre he escrito con una ansia de rebelión y de hacer significar mi vida es decir aquí estoy yo frente al mundo y de una afirmación de la propia identidad que luego he visto que esa identidad es una identidad social histórica que tiene que ver con mis padres la muerte de mis padres es la que explica mi literatura última estoy siempre hablando de ellos no encuentro ninguna otra razón en el mundo para escribir sino recordar a quien me puso en este mundo sin que yo lo pidiera y el personaje que yo antes había sido literariamente quedó ensombrecido de manera que en mi identidad pasamos a ser dos el ser festivo que escribió Gran Vilas donde todo era una afirmación desmesurada de la gracia de la vida y en el hundimiento donde apareció un hombre desvalido pero también con profundo amor a la vida que yo creo que eso no se ha perdido en ninguno de los dos libros en cualquier caso toda mi literatura acaba siendo autobiográfica en el mejor sentido o en el más noble sentido que cabe dar a esa palabra yo creo que eso está claro y el pacto que yo establezco con mis lectores siempre tiene que ver con una idea del amor no con una idea de la vanidad de la exhibición de la vida propia sino con una idea de que el lector participe de tu vida de una forma amorosa porque tu vida acaba siendo también la vida de tu lector Escribir en Madrid es llorar es buscar voz sin encontrarla escribió Larra entonces ¿cómo será escribir desde fuera de la capital y desde el margen? por ejemplo desde el humor supongo que eso será como clamar en el desierto Pese a mi fama y a mi apariencia de escritor cómico humorístico yo siempre he pensado de mí mismo y de mi literatura que soy un un escritor social comprometido y social si uno echa un vistazo a las cuatro o cinco novelas que tengo se dará cuenta de que todas ellas tienen un objetivo y que mi actitud al abordarlo es una actitud absolutamente destructiva es una actitud en cierto modo bastante barroca los escritores barrocos del siglo XVII español los considero muy cercanos a mí los considero más cercanos a mí que muchos de mis contemporáneos vivos tanto ellos como yo escribimos a partir de una sensación muy amarga que es el desengaño las cosas no son como yo pensaba que eran y escribo básicamente sobre eso el tono de ese desengaño es humorístico pero mi humor no es un humor blando y blanco mi humor es un humor bastante amargo y bastante ácido a mí me gustaría ser bastante más dulce de lo que soy y cuando he intentado escribir con algo más de compasión hacia mí mismo y hacia los temas que abordo me he dado cuenta de que voy camino del fracaso cuando yo empecé a escribir en 1994 había muy poca gente que escribiera humor el humor y la literatura en España han estado siempre muy mal vistos nosotros tenemos una idea un poco penitencial de la cultura y de la literatura y sospechamos de los libros que nos hacen reírnos parece que no nos van a alimentar lo suficiente me recuerda muchas veces a mi madre cuando los sábados al mediodía nos daba comer hígado porque nos costaba comerlo y entonces ella pensaba que sobre lo nutritivo del hígado de cerdo estaba el sufrimiento que nos costaba a nosotros comerlo y yo creo que los españoles en general pensamos de la literatura algo parecido a lo que mi madre pensaba del hígado que sí puede ser nutritiva pero tiene que doler un poco para que aproveche y por eso los escritores que hacemos reír o sonreír o que nos tomamos con una cierta festividad los asuntos serios resultamos un poco sospechosos y molestos siempre he sentido que escribía desde el margen y que no se me tomaba demasiado en serio al principio me daba me daba un poco de rabia y sufría porque quería que la gente me tomara tan en serio como a Goiti solo pero con el tiempo he ido aceptando este perfil y lo cierto es que bueno ni yo mismo me tomo demasiado en serio no me tomo muy en serio la literatura y siempre he pensado que incluso la novela más trascendente no deja de ser sino un producto que consumimos en nuestro tiempo de ocio una literatura crítica ácida tiene siempre la pretensión de cambiar el mundo de alterar esa realidad que se critica pero estoy seguro de que no hay acuerdo entre los escritores sobre si la literatura puede cambiar la realidad vamos a hablar con dos autores muy diferentes a ver qué nos dicen sobre este asunto la literatura creo que trata de la vida y que hay que tomar partido y postura yo creo que escribir es tomar la voz en público y eso es una responsabilidad y en ese sentido yo tomo partido y creo que el partido que yo tomo es un partido insurrecto creo que escribir es un acto de rebeldía creo que como la literatura trata de la vida hay que opinar sobre política hay que opinar sobre la organización de la convivencia hay que opinar sobre la explotación hay que opinar sobre el mercado capitalista hay que opinar y tomar un partido y yo he tomado el partido de la posibilidad o el sueño de transformar el mundo yo creo que a medida que me he hecho mayor creo que lo único que he hecho de menos es una relación entre iguales creo que nos perdemos algo muy grande cuando vivimos en un mundo en el que todas nuestras relaciones son de poder incluso en la pareja por supuesto las relaciones laborales las relaciones entre amigos que todas están mediatizadas intoxicadas envenenadas por la lucha por el poder yo no quiero escribir algo a favor del poder sino que quiero escribir en contra de las relaciones de poder no quiero escribir algo a favor del canon literario sino impugnando el canon literario no quiero escribir a favor de la corriente principal sino a favor de la corriente subterránea por eso diciendo la literatura popular y por eso escribo como escribo y por eso me va como me va si pienso un poco más diría que la parodia es el gesto fundamental de la literatura yo creo mucho en escribir y en leer en defensa propia y la parodia es defenderse del lenguaje del poder que nos coloniza entonces lo que hay que hacer es como las termitas o como un virus corroerlo desde dentro y hacerlo explotar si tengo que encontrar algunos rasgos en común en mi literatura que me cuesta mucho encontrarlos pero si que es verdad que hay un intento de apelar aquí a la hora mi literatura intenta hacer algo paradójico en el sentido de que yo defiendo mucho su inutilidad y creo que la literatura solo encuentra su utilidad cuando es profundamente inútil tiene que ser un ejercicio de libertad absoluta y subjetiva de lo que hacemos pero al mismo tiempo desde esa hipersubjetividad que te condena a lo marginal y te condena a un solipsismo intento apelar a todos intento interpelar intento crear una conversación o que la literatura sea la excusa para promover esa conversación con los demás porque para mí la literatura es un hecho comunicativo los debates que motiva la literatura no no tienen por qué provocar cambios en la forma en la que vivimos quizás si en la forma en la que sentimos o en la forma en la que miramos el mundo pero no en ese sentido soy un escritor muy poco político yo no creo en las generaciones creo que son construcciones que se hacen luego para poder entender la literatura no creo que que tenga por qué compartir nada con alguien de mi edad puedo compartirlo quizás más con alguien que vivió hace 200 años aunque sigo convencido de que no existen esas generaciones percibo al leer a gente de más o menos mi edad una confluencia de miradas y creo que eso sí que hay un cambio o sí que se percibe un cambio de sensibilidad que creo que tiene que ver con cómo vivimos hoy sí que veo una confluencia hacia lo compasivo una confluencia hacia mirar lo más cercano y sobre todo una mirada lo que veo es una mirada desideologizada pero desideologizada no en el sentido de que no haya una ideología que cada uno tengamos una ideología y un proyecto de sociedad que plasmemos dentro de nuestras obras sino que no existe en la novela de tesis o no domina tanto un intento de demostrar una tesis sobre el mundo sino un empeño más por comprenderlo que por dominarlo o un empeño más por comprenderlo que por transformarlo pero sí que veo que se está fermentando algo una especie de aire común una especie de música común que suena de fondo en muchos libros de mi generación y de mi país y que creo que eso hace que la literatura siga viva o que demuestra que la literatura lejos de estar moribunda pues todavía le queda mucho trecho por recorrer indefinido pero la ciudad bulle sin miedo al agua ayer me preguntaste ¿ya te gusta más Londres? y aunque me siga faltando tú sí este empieza a ser ¿por qué escribimos? todavía y la pregunta que habría que añadir es ¿por qué escribe hoy en día un hombre o una mujer joven? ¿qué es lo que les atrae en la literatura? ¿la entienden de una manera similar a como la veían generaciones anteriores? vamos a indagar un poco que no desemboca nunca en la nostalgia que las parejas aún se quieren que es nuevo que huye a si viera y si con lo complicado que es acceder al mundo editorial yo tuve una una suerte increíble porque cuando tenía 18 años me me concedieron la beca de la fundación Antonio Gala y a raíz de ahí pues bueno el primer proyecto que escribí durante esa beca que era una novela novela juvenil me lo publicaron entonces empecé a publicar muy 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 jovencita y digamos que ya lo difícil estaba hecho ¿no? pues yo creo que soy ya quizás de la última generación que vivió en un mundo en el que la literatura tenía cierto prestigio ¿no? aunque fuera un prestigio intelectual y obviamente esto ha cambiado mucho yo creo que que si yo hubiera nacido 10 años después con pues sí con el acceso que tenemos hoy en día a la ficción en medios muy diversos yo ahora no hago más que ver series de televisión seguro que a los 10 años habría querido escribir series de televisión más que libros ¿no? pero bueno creo que todavía sí que vengo de un mundo en el que yo accedía al mundo de la ficción a través de los libros mi forma de concebir mis experiencias personales de desarrollar ciertos temas que me preocupan de expurgarlos también a veces está ya asociada a lo literario hay veces que la gente me pregunta ¿y por qué escribes? y la respuesta fácil es porque ya no es hacer otra cosa ¿no? digamos que la experiencia social tiene mucho que ver con con un videojuego ¿no? es decir en el relato tradicional tú te vas pasando pantallas que son casarte tener una casa tener hijos y yo ya estoy anclada a un relato que tiene que ver con lo literario voy construyendo mi vida pensando en cuál será el siguiente proyecto intentando contradecirme intentando buscar formas nuevas digamos que mis planes de vida tienen que ver siempre siempre con lo literario no creo en absoluto que voy a dejar nunca de escribir pero me he dado cuenta de que ya digamos que dedicarme a una ficción pura no me interesa y lo que es curioso es que a medida que ha pasado el tiempo ya no tengo no tengo muy claro que sea la herramienta que mejor funciona para para articular articular ficciones y cada vez me estoy inclinando más por el mundo del ensayo yo no sé si esto tiene que ver también con un pues sí con una pérdida paulatina de la emoción o del entusiasmo con pues sí con las posibilidades que tiene que tiene lo literario ¿no? al final no sé me parece que nos estamos quedando en un mundo el de la literatura pues con pocos lectores digamos que es muy parecido al académico todos vivimos en un tiempo y un lugar pero en la ficción estas coordenadas pierden peso gracias a ella podemos subvertir cronologías alterar el espacio recrear lugares del pasado llevarlos con nosotros allí donde vamos incluso ocupar a través de los libros los nuevos territorios por donde transcurre nuestra vida yo nací en Barquisimeto pero muy pequeño nos mudamos a Caracas mi vida cotidiana mis estudios todo lo hacía en Caracas pero las vacaciones las pasábamos siempre en Barquisimeto y en esa época comencé a experimentar una sensación particular y era que estando en un sitio sentía nostalgia por el otro lugar esos dos lugares pues digamos que configuraron en mí esa especie de necesidad de vivir y habitar en dos lugares de manera simultánea me di cuenta con el tiempo que se trataba como de fundir ambos espacios pero también fundir tiempos distintos y eso es algo que es posible en el sueño y también en la literatura y es algo que me seduce que me gusta que me importa muchísimo de la escritura la posibilidad de que las ficciones puedan reunir congregar en un mismo punto del párrafo lugares y tiempos distintos de alguna forma yo siento que los lugares me hablan me piden a veces que cuente historias sobre ellos y mis piezas narrativas que están ubicadas en espacios venezolanos pueden estar bastante más politizadas que las que están ubicadas en España o en algún espacio europeo yo no digo que esos espacios sean de esa manera digo que así los miro Caracas en este momento es una ciudad en la que por todos lados aparece la figura amenazante de un militar que te contempla que contempla la escasez que contempla la situación tan dura que se está viviendo allí es muy difícil entonces para mí escribir una historia ubicada en ese espacio donde no esté esa sombra donde no esté esa mirada en cambio Madrid para mí representa otras cosas representa una cierta cotidianidad el lugar donde está mi ordenador el lugar donde escribo el lugar donde está este parque del retiro y entonces en efecto pues la carga es distinta en un caso puede ser una carga de reconciliación y en el otro una carga de angustia la literatura nos da como una suerte de mapa un mapa lleno de ensoñación en el cual los lugares son lo que son pero también son otra cosa yo suelo tener en mi bolso un mapa de Ex-Saint-Provence que es una ciudad en la que estuve un mes escribiendo y fue un tiempo muy feliz solo escribía y ese mapa me acompaña lo llevo a todas partes porque tengo la teoría de que si yo me pierdo en cualquier lugar del mundo en el mapa de Ex-Saint-Provence me voy a encontrar no puedo olvidar lo que me contó la viuda de Cabral Infante sobre La Habana para un infante difunto la novela maravillosa de este autor cubano él por algún tipo de tratamiento y algún proceso doloroso que había vivido se le estaba olvidando La Habana y comenzó a escribir esa historia utilizando un mapa de la ciudad y en un momento dado necesitó mover una calle del lugar para que pudiese encajar mejor dentro de su historia entonces yo creo que esa es la relación que en la escritura tenemos con los espacios es el lugar donde nos reencontramos pero donde también somos capaces de mover de sitio un espacio y un lugar así que finalmente yo creo que escribo entre otras cosas para que los lugares pese a lo que el tiempo pueda arrojar sobre ellos y nosotros para que los lugares no nos olviden en este lugar que está tan lleno además de cambios de plano Granada tiene algo como de Escher de ese dibujante que trabajaba con las perspectivas imposibles me hace pensar a mí en la idea del pliegue el pliegue es ese fenómeno donde un espacio encuentra su tiempo como como la arqueología cuando un cambio abrupto de plano revela la memoria de un sitio que parecía solamente ligado a un instante a un momento presente y creo que esto tiene mucho que ver con la función de la narrativa y de la narrativa que trabaja la memoria que es de algún modo horadar en el ahora de un lugar y buscarle la memoria a los antecedentes y sobre todo los conflictos diría que la escritura y la ficción muy en particular es una combinación de profundidad del instante y arqueología del recuerdo en esta ciudad también hay muchos pasajes sobre todo en este barrio del Realejo el pasaje comunica transversalmente dos paralelas las dos paralelas podrían ser esos compartimientos estancos que torpemente llamamos presente y pasado por ejemplo y el pasaje de pronto los conecta de manera inesperada se podría decir que la escritura y la ficción a veces son atajos que convierten a la escritura en el camino más corto entre dos momentos aparentemente irreconciliables o distantes como una transversal que une aquello que llamamos memoria colectiva y aquello que llamamos presente individual o presente del yo creo que a veces hemos terminado enfocando la realidad como un reflejo demasiado mecánico de la gramática creemos que hay un yo y un nosotros que hay personas del singular y del plural y creo que eso que es nada más que una división didáctica se ha convertido en una gran falacia ideológica a mí me parece que el yo es una persona del plural por ejemplo creo que cuando digo yo estoy diciendo mi madre estoy diciendo mi padre estoy diciendo mi proyección en mis hijos o mis futuros hijos creo que todo yo es un nosotros encubierto me ha pasado en algunas novelas en algunos ejercicios de ficción sobre todo en aquellos que tienen que ver con la memoria familiar que cuanto más yo decía más nosotros resonaba creo que la la ficción nos recuerda que la memoria es un trabajo en equipo bueno y en esta ciudad que tanto me hace pensar sobre los recovecos sobre los pliegues sobre las esquinas los rincones todos esos espacios tienen algo de encrucijada y así me he sentido siempre yo tanto como ciudadano como escritor nunca he sabido muy bien dónde estoy o desde dónde escribo y los personajes que me salen tienden a estar o en tránsito o de camino hacia otro lugar o están dejando de estar en el lugar que creían estar digamos que son personajes unánimemente extranjeros no solamente en un sentido nacional sino en un sentido incluso literalmente espacial son personajes que no saben dónde están y creo que en ese sentido la ficción trabaja a manera de brújula pero no necesariamente para encontrar el norte perdido para encontrar ese paraíso original desde el que uno proviene al que uno debería estar esencialmente destinado a regresar sino brújula en un sentido un poco más creativo como creación de un destino o un espacio que no existía antes del ejercicio de la escritura digamos que la escritura a mí me sirve como creación del quinto punto cardinal ese que solamente mediante la imaginación o un ejercicio desviado de memoria uno encuentra una dirección que no existía antes de ser buscada Neumann nos habla de un yo que es un nosotros pero también hay un yo difícil de compartir que permanece encerrado y solitario dentro de cada uno la ficción nos permite adentrarnos a través de los personajes en nuestra vida oculta en nuestros miedos tabús y recuerdos vergonzantes o dolorosos a veces para mí los personajes funcionan un poco como funciona mi relación con ella no sé no sé su pasado esta perra la tengo hace un par de años pero tiene cinco años ella es quien es a raíz de su pasado que no tengo ni idea y luego tampoco sé qué piensa me tengo que guiar un poco por lo que ella hace por lo que intuyo en su comportamiento en los detalles y no sé muchas veces mis personajes yo los veo un poco así es verdad que los creo yo debería saber sus cosas vamos los personajes a mí muchas veces es verdad que me han interesado menos que el artefacto cuento el personaje muchas veces me da igual o la suma de personajes porque lo que me interesa es construir esos artefactos un poco locos la mayoría de mis personajes parte de mí tienen pero tienen parte de mí en dos vertientes yo he visto en esa que me gustaría explicarme cosas y salir de algunas problemáticas personales muy peliagudas que he tenido en la infancia en la adolescencia y después otros personajes son todas las cosas que me hubieran gustado ser yo a través de los personajes intento comprender cosas que conozco y cosas que me inquietan entonces los personajes están ahí a veces tengo la situación de que lo he arrojado a un escenario y lo estoy observando cosa que es mentira esto suena siempre muy literario como los personajes tienen vida propia los personajes se me han ido los personajes pero a veces pasa a veces es verdad que el personaje se te va a mí se me van siempre se te va se te va y entonces en ese camino en esa trayectoria que hace el personaje tú vas con él y yo creo que a mí me sirve yo he contado tragedias personales y cuando me quedé manco con la mano me quedé estravico he jurado me he burlado de mí mismo pero yo necesitaba reírme de mí a través de esos personajes y como tú dices es verdad los personajes hay que mirarlos desde el ángulo más raro posible tú buscas la singularidad como quieras en tu escritura pues yo la busco con esas situaciones y con esos personajes pero esos personajes yo los toqué y los pibí de cerca me rozaron tanto que yo tenía el miedo de alguna vez pasar a ser ellos yo creo que eso fíjate tiene relación con lo que con lo que dije al principio de todas esas zonas de sombras que no conocemos de los personajes ¿no? sí que hay ahí eso inquieta mucho a mí me da mucho miedo y por eso me gustaría que el abanico de personajes sea cada vez mayor y que la locura se difumine un poco el cuento que cierra mi último libro La vuelta al día que cuenta un poco la etapa última del alcoholismo de mi padre y como él me metió en el veneno de los libros durante mucho tiempo me ha mosqueado que yo construyera un personaje que soy yo pero que no es real porque está lleno de ilusión acaba siendo amable cuando las circunstancias que sucedieron de verdad no lo eran en absoluto lo que pasa que eso también se convierte en un problema porque un personaje encarna una serie de actitudes que bueno que en el ámbito de la ficción pueden estar bien y en el ámbito de la realidad como tenemos esa tendencia siempre a asociar que el personaje es el autor que nace de nosotros es lo que ponía en el cuento este que escribí de la antología de rata si esto no le ha pasado a la persona o sea si esto lo escribe porque le ha pasado a la persona mal pero si no le ha pasado y se lo está inventando peor porque lo tiene en la cabeza el otro día releía el libro este de Elizabeth Costello al hilo de una novela que se escribió sobre bueno sobre un hecho terrible que es la ejecución de conspiradores contra Hitler en una ejecución que primero hubo una tortura brutal y entonces Elizabeth Costello había leído ese libro y por lo visto había páginas y páginas y páginas describiendo esos horrores entonces Elizabeth Costello decía no quiero ser una moralista en el sentido que piense que estas cosas no se deben contar pero creo que al escritor que ha escrito esto esto le ha este peor personal en la infancia en la adolescencia yo vivía en varios pueblecitos de la Sierra de Huelva mi padre tenía un bar en los bares hay aventuras y gente verdaderamente desquiciada yo me quedaba de niño dormido en una mesa en el salón del bar porque mi padre no cerraba y eran las 11 de la noche y dentro de mi duermevela estaban esos tipos contando historias disparatadas completamente ebrios allí y eso es terrible me gustan mucho los personajes pero algunas veces me gusta tanto la página que algunas veces el personaje me importa tres pepinos pero no te puedes escapar de ti como personaje de tus tragedias de tus creencias personales aunque tú querías estar tan pendiente de lo otro eso estaba ahí debajo también y creo que eso es muy interesante que la literatura te regale eso ¿no? yo tengo nada cañal la literatura puede ser una forma de afrontar traumas individuales encarnándolos en los personajes y también una vía para acercarse a los traumas de una sociedad algunos autores juegan con la ficción como herramienta para recrear la historia para entender nuestro lugar en ella y lo que de ella heredamos especialmente sus violencias la literatura muestra ese pasado que se empeña en habitar el presente todos mis libros responden a una conciencia exacerbada quizás de la presencia del pasado entre nosotros todos mis libros tratan de alguna manera de preguntarnos qué hacemos con nuestros muertos qué hacemos con las violencias pasadas que han marcado nuestras vidas presentes y todo esto tiene relación con una cierta conciencia de que el pasado no ha pasado de que el pasado está con nosotros quiere decir que el pasado vive con nosotros el pasado moldea nuestros momentos presentes y esta es la única manera en que yo lo entiendo yo creo que escribo en buena parte para preguntarme y a través de esas preguntas para comprender las maneras en que nuestras violencias pasadas las violencias que hemos sufrido colectivamente o en carne propia se van heredando se van transmitiendo sus consecuencias van pasando de generación en generación nuestros poderes de los poderes activos en nuestro mundo muchas veces viven muchas veces muchas veces tienen como gran proyecto la supresión de recuerdos incómodos de memorias incómodas que tienen que ver con nuestra historia colectiva y la literatura ha sido muchísimas veces ese lugar donde protegemos ciertas verdades de las fuerzas del olvido Sebald decía la memoria es el espinazo moral de la literatura y yo estoy de acuerdo para mí he sido siempre alrededor del acto de recordar como se han montado todas mis novelas porque ahí es donde el narrador se ha juntado siempre con el autor mi interés ha partido siempre de momentos de recuerdo conflictivo recuerdos míos recuerdos ajenos y de ese momento bellísimo en que le puedo pedir a alguien que ha visto cosas que yo no he visto que conoce el pasado como no lo conozco yo le pido a esa persona que recuerde muchas veces se trata de recuerdos reales muchas veces se trata de recuerdos fabricados Sebald también dice en otra parte en los emigrados habla del síndrome Korsakov que al parecer es una dolencia una enfermedad que consiste en que la persona afectada va reemplazando las memorias que olvida las memorias que desaparecen las va reemplazando por recuerdos inventados y a mí esto que me parece una situación por supuesto complejísima y difícil para quien la sufre me parece al mismo tiempo una gran metáfora de lo que es escribir novelas los novelistas hacemos eso inventamos recuerdos para construir una memoria personal que no es mentirosa pero que no está hecha con recuerdos reales 100% una de las cosas más importantes que se estaba negociando en La Habana era una versión común sobre lo que nos ha pasado en estos últimos 50 años un relato en el que todos podamos identificarnos o la aceptación de que tenemos varios relatos distintos muchas veces contradictorios y todos son verdad y la aceptación de esa coexistencia de nuestros relatos de nuestra explicación del conflicto para mí es importantísima en eso que los colombianos llamamos la reconciliación y ahí creo que la literatura tiene mucho que decir porque necesitamos contar nuestra experiencia y tratar de que a través de la imaginación esa experiencia se convierta de alguna manera mágica y esta es la belleza de las novelas en conocimiento la imaginación es la transformación de la experiencia en conocimiento la escritura nos permite entonces ahondar en nuestros deseos y temores soñar proyectos políticos o realidades alternativas unir tiempos distintos y ocupar espacios jugar recordar descubrir y expresar lo que somos o lo que ansiamos ser estar más vivos escribimos todavía por todas esas razones y seguiremos escribiendo a pesar de todo a pesar de las crisis y de la falta de la falta de apoyo institucional a la cultura aunque sepamos que muchos de nuestros libros pasarán desapercibidos entre las miles de obras que llegan cada año a las librerías y que al final serán olvidados rápidamente o destruidos aunque solo unos pocos alcancen la fama y el reconocimiento y la mayoría tengamos que conformarnos con un espacio mínimo en la percepción y en la memoria de nuestros lectores a veces solo conseguiremos un puñado de lectores otras con suerte quizá muchos pero no es eso lo que de verdad importa lo que importa es escribir a pesar de todo no renunciar a esa posibilidad de respirar más hondo de ensancharnos de sumergirnos en los mundos que inventamos para nosotros mismos y para los demás y para los demás y para los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video